¿Qué es el premio Nobel? Ha abierto canales de preocupación, de estudio, de pensamiento. Nos ha abierto la cabeza a muchos en el mundo. Bertrand Russell fue premio Nobel de Literatura. Bertrand Russell está también en el Bazar de las Ideas en Demos Radiovisual. Bertrand Russell y la filosofía. Por la comunidad de problemas y por el modo de tratarlos, Bertrand Russell es un continuador de la perdurable tradición británica que defiende una de las visiones fundamentales de la realidad, quizá la más sincera, el empirismo. Pero lo es con algunas variantes. Si bien su formación matemática le impide ser un empirista radical, su amor por la experiencia le impide ser un platónico y, en consecuencia, adopta un empirismo limitado. Un empirismo que llamaríamos metódico. Y que, más que una teoría, es una hipótesis. Su vasta obra, alrededor de 40 títulos, se puede dividir en tres sectores que corresponden a sus intereses fundamentales. Uno, lógico-matemático, que es el de mayor importancia. Otro, filosófico-epistemológico. Y un tercero, político-social. Toda ella es encomiable por el modo como está pensada e inscrita. Revela el itinerario de una vida dedicada a la búsqueda de la verdad. Y está jalonada por prólogos leales y generosos. La simpatía que provoca la personalidad de Russell radica quizás en dos causas. Su nunca desmentida inteligencia y la firmeza de su conducta de hombre. Es un espíritu libre en el sentido nichiano. Y ha sabido practicar esa libertad aún contra toda una nación, abanderada en una guerra de imperialismos. Por sostener sus ideas, ha padecido la incómoda cárcel. Enseñando que la filosofía no exime, sino que obliga a mantener las convicciones en la práctica. En la obra de Russell hay dos maneras distintas de entender el dominio de la filosofía. En Los problemas de la filosofía, 1912, este no se diferencia en nada de la concepción clásica. Comprende los problemas tradicionales y se reconoce el carácter de real incertidumbre del conocimiento que se puede adquirir acerca de ellos. Esta misma concepción reaparece, como era lógico esperarlo, en Historia de la filosofía occidental, 1945. Pero en Nuestro conocimiento del mundo externo, 1914, la actitud no es la misma. Los problemas se precisan y el método es otro. Este segundo modo de entender la filosofía constituye su manera característica de concebirla y de practicarla. Y responde a una tendencia que desde la crisis de los grandes sistemas reaparece periódicamente bajo diversas formas. Si no existieran estas razones, serviría al consejo del profeta que el mismo Russell recuerda. Si dos textos del Corán son incompatibles, el último debe ser tomado por verdadero. Esta concepción que llamaremos diferencial del conocimiento filosófico, intenta convertirlo en un conocimiento científico. Dos impulsos humanos fundamentales han engendrado al primero. Uno que informa la actitud mística y otro que propende a la actitud científica. La filosofía se ha desarrollado por la unión o el conflicto de estos dos impulsos. A lo largo de la historia y debido al enorme progreso de la ciencia, la separación entre los dos modos de conocer ha ido aumentando. Y la filosofía se ha convertido en una tierra de nadie entre la ciencia y la religión. Se trata de abordar esta tierra y de ocuparla. Una tentativa fracasada de conquista fue el positivismo. Utilizando su experiencia se puede reanudar la tarea. Esta empresa, asumida con excesiva limitación, tiene un nombre en la filosofía contemporánea, neopositivismo. Pero es en otros filósofos donde se debe buscar una continuación de aquel intento, una satisfacción de aquella exigencia que reclamara Comte con su lenguaje patético y por momentos eficaz. Ellos son, por ejemplo, Hauser, Bershon, Wittehead y el mismo Russell. La tentativa de convertir a la filosofía en ciencia trae como primer resultado una limitación de su dominio, una reducción de sus pretensiones. Representa un adelanto parecido al que Galileo introdujo en la física. La sustitución de amplias generalidades no probadas. Que solo se acreditan por cierto ruego a la imaginación por resultados parciales, detallados y verificables. El éxito logrado por algunos lógico-matemáticos en el tratamiento de problemas que parecen irresolubles, como los del número, el infinito, el espacio y el tiempo, ha hecho pensar a Russell que el mismo método se podía aplicar a otros problemas de la filosofía, como el del mundo externo, el de la causalidad y el de la libertad. Este método en especial es el lógico-analítico aplicado por Frege a algunos problemas lógico-matemáticos. Su comentario por Russell puede verse en los principios de la matemática. Apéndice A Los problemas tradicionales al ser considerados de este modo se descomponen en una serie de sub-problemas que hay que resolver previamente. El estudio de la lógica se transforma en el estudio central de la filosofía. Proporciona un método de investigación exactamente en la forma en que la matemática provee de método a la física. Pero no se trata de reeditar la tentativa de Hegel. No es la lógica clásica la que va a servirnos, sino una lógica esencialmente analítica, una lógica mejor. Una de las tareas de esta es la de explicar las formas lógicas implícitas en el discurso y establecer una teoría general de ellas, teniendo el cuidado de evitar toda presuposición ontológica. Aplicando una terminología tomada de la físico-química, denomina las proposiciones atómicas, moleculares, etc. Y a su teoría, atomismo lógico. Teoría que va a ser desarrollada hasta el nihilismo por su amigo y discípulo, Wittgenstein. Así concebidos el método y el objeto de la filosofía, esta se parecerá cada vez más a la ciencia. Berson lo ha expresado inmejorablemente. El filósofo deberá resignarse, como el científico, a no estudiar más que un corto número de problemas. Solo con esta condición obtendrá resultados duraderos. Otros filósofos continuarán su labor y así la filosofía, como la ciencia, se hará en colaboración y progresará indefinidamente, en lugar de tejerse y destejerse sin cesar, como la tela de Penélope. La unidad de la filosofía ya no será la de una cosa hecha, como la de un sistema metafísico. Será la unidad de una continuidad, de una curva abierta que cada pensador prolongará, tomándola en el punto que otros la dejaron. Así la filosofía tendrá, de la ciencia, de las más abstractas ciencias, el método y la precisión, que implica, pero un objeto diferente. Se establece una autonomía condicionada, en cierto modo, del conocimiento filosófico, ya que éste aspira a resultados que las otras ciencias no pueden aprobar ni desaprobar. Russell insiste también sobre el aspecto puramente intelectual de la filosofía, definiéndola en un pasaje como el entendimiento teórico del mundo, como un todo. La vinculación de Russell con la filosofía es lateral. No posee una visión metafísica fundamental, como su amigo Whitehead. Esto explica en parte los diversos cambios de posición frente a los distintos problemas que se advierten a lo largo de su obra, debidos, por otra parte, a su posición de hombre de ciencia que no vacilan a abandonar una posición cuando la cree equivocada. Fiel a una de sus concepciones de la filosofía, ha tratado problemas determinados. Su aporte más importante al pensamiento contemporáneo radica en su obra lógica y matemática. Los famosos principia matemática, en colaboración con Whitehead y los principios de la matemática. Su tarea en cuanto a investigación de las relaciones lógicas y de la significación se asemeja a la de Husser y en cuanto a intento de restablecer las relaciones entre la ciencia y la filosofía, a la de Berson y Whitehead. Se puede decir de él lo que se ha dicho de Locke. Desarrolló las líneas de pensamiento que mantuvieron la filosofía al ritmo de la época. En este sentido, el pensamiento de Russell será uno de los más característicos de nuestro tiempo. Bertrand Russell, 1872-1970 Filósofo, lógico, matemático, escritor y propagandista británico, considerado como uno de los pensadores principales del siglo XX, abanderado del empirismo, el escepticismo y la defensa de la ciencia, cuando sin embargo su figura también podía interpretarse como la de uno de los metafísicos más radicales del pasado siglo, si nos atenemos a ciertas distinciones filosóficas tradicionales. De origen eminentemente aristocrático, su padre fue John Russell, vizconde de Amberley y de Catherine Louise Stanley. Su abuelo por parte paterna, Lord John Russell, primer conde de Russell, fue dos veces primer ministro en tiempo de la reina Victoria. Su abuelo materno, Edward Stanley, fue segundo varón Stanley de Alderley. Russell tuvo un precoz interés por las cuestiones matemáticas y filosóficas, hecho seguramente influenciado por la soledad y reclusión a que le llevó la muerte de sus padres a temprana edad y la consiguiente educación rígida y conservadora por parte de su abuela. La transición del hogar paterno, abierto y liberal, su padre, que había sido buen amigo de Stuart Mill, se encontraba influenciado por las ideas de la ilustración. A la residencia de su abuela, que emanaba puritanismo victoriano por todos los poros, marcada por tanto por rígidas costumbres morales y religiosas, convirtió en al joven Russell en un niño tímido, solitario y retraído. Pasando muchas horas en la biblioteca de su abuelo o en los jardines de la casa, no teniendo nada mejor que hacer, el joven Russell comenzó a pensar de un modo crítico sobre las costumbres morales y religiosas tradicionales que le rodeaban, demasiado arcaicas y opresivas para su gusto. No obstante, por miedo a la exclusión, no compartió con nadie estas reflexiones, escribiéndolas posteriormente en escritura fonética y alfabeto griego, con el fin de encriptarlas de cara a los demás. Sin ir al colegio, la educación del joven Russell fue encomendada a diversos tutores y preceptores. En su autobiografía, el pensador inglés cuenta como uno de los hechos que más marcaron su infancia fue el estudio, gracias a su hermano, de los elementos de Euclides, cuya exposición sistemática y deductiva, así como la presencia de ciertos axiomas no demostrados, marcaría el desarrollo de su pensamiento de por vida. Llegándole incluso a alejar del suicidio en algunos momentos depresivos de su juventud. El amor por las matemáticas le condujo a ingresar para su estudio en profundidad en el Trinity College de Cambridge. En el ambiente universitario, Russell fue perdiendo su inicial timidez para comenzar a expresar a ciertos compañeros sus ideas e inquietudes filosóficas. En el cuarto curso de sus estudios, en Cambridge, Russell conoció a G.E. Moore, cuyas ideas acerca de la moral y los valores objetivos le llegaron a influir durante mucho tiempo, antes de abrazar con posterioridad una ética de cuño utilitarista, cada vez más cercana al relativismo y el subjetivismo con el paso de los años. La vida personal de Russell es, para algunos biógrafos y estudiosos de su figura, casi tan interesante como su obra teórica. Encarcelado dos veces por protestas pacifistas, la segunda vez a los 89 años, sufriendo cancelamientos de contratos y persecuciones académicas por parte de prestigiosas universidades. Así, sufrió problemas en 1916 en el Trinity College de Cambridge, en 1940 en el City College de Nueva York y en 1943 en la Barnes Foundation de Filadelfia. En el caso del City College de Nueva York, Russell fue incluso sometido a un inquisitorial juicio por sus ideas libertinas e impías que le incapacitaban ser un docente según muchos sectores cristianos de la sociedad. El pensador británico comparó su juicio con el de Sócrates, también acusado de ateísmo y de corruptor de menores. Sin embargo, su juicio tuvo consecuencias menos trágicas que las del filósofo griego, limitándose a la prohibición de enseñar en esa universidad. Pues bien, hemos dedicado nuestro programa de hoy, primero al Día de la Democracia, en el 35º aniversario de la llegada al poder del presidente Raúl Alfonsín, cuyo último discurso de campaña en el obelisco de la ciudad de Buenos Aires evocamos aquí en el Basal de las Ideas. Y luego elegimos a una serie de premios Nobel que recibieron ese galardón en una fecha como hoy, 10 de diciembre. El cierre de nuestro programa está dedicado a un cumpleaños. Hoy cumpleaños un gran bailarín argentino. Yo creo que integrante de una tríada de bailarines locales de gran reconocimiento internacional. Por ejemplo, Julio Boca es uno de ellos. El otro es el mismo, Iñaki Ursle Saga. Pues bien, de él se trata. Es el cumpleaños de Iñaki y lo recordamos de esta manera. Nos despedimos luego con el cuento como lo hacemos habitualmente, cada día en el Basal de las Ideas. Que lo pasemos bien. Junto con Iñaki Ursle Saga estamos en la antesala de las últimas presentaciones en el Teatro Colón. En su vuelta, luego de 12 años, este gran y eximio bailarín y coreógrafo argentino que brilló en el rollo al ballet. Queremos saber qué imágenes tendrá al volver al mítico teatro argentino y porteño. Se te viene a la mente la historia. Por ahí, qué sé yo, vas a un determinado lugar y te acordás cuando llegaste, en qué situación llegaste, lo que costó hacer ese espectáculo, lo lindo que fue hacer ese otro. Por ejemplo, se te mezcla mucho lo personal, que cuando vos estás, en general, de gira por algún objetivo puntual, es bailar lo mejor que se puede. Está mal construida la carrera, porque en realidad es bailar lo mejor que se puede y uno no tiene en cuenta todas las adversidades que uno va viviendo. Y que las corres de lado en pos de esa famosa perfección que, bueno, que cuesta llegar. Y cuando ya no buscas más ningún objetivo, realmente yo no quiero disfrutar esta última función. Yo no encuentro que esto vaya a ser lo mejor que yo doy en mi carrera. Entonces, me permito disfrutar lo que estoy viviendo, me permito revivir lo que hice, acordarme de, tal vez cuando fue la primera vez que baileé esa obra, es tu historia. Es recordar tu historia y eso tiene que ver con la emoción. No se tiene que ver con el Iñaki humano, que aflora algo que estaba tapado. En varias de tus últimas entrevistas estás contando que vamos a ver un Iñaki quizás no tan preocupado por la perfección, ¿no? ¿Es un Iñaki, es una gira de este día que hay un Iñaki más humano? Si bien quiero que sea la mejor función de mi vida, lógicamente, pero me permito vivirla mucho más, como en realidad también tendría que ser siempre. Porque en realidad lo que yo estoy redescubriendo ahora es algo que debería haber acordado me toda la vida de la parte humana. Que cuando uno a veces quiere buscar la perfección y nada más, se olvida de la persona, se olvida de lo que cuesta. No se permite uno fallar, no se permite uno trastabillar. No te queda otra vez que tragar el sapo y seguir de largo, no es que vas a bailar mejor. Pero la carrera muchas veces, en pos de una mejor performance, deshumaniza bastante. Muchas veces no es como la Biblia, que yo siempre digo, la intención es lo que cuenta. Importa mucho el resultado. Y a veces el resultado, ya es una persona mucho más cerebral que emocional. Entonces, las emociones siempre están. Son inevitables y más en un ser como yo, yo soy sagitario y piscis. Emocionalidad pura. Pero siempre he sido muy analítico a la hora de poder haber hecho algo. Entonces, todo me lo he guardado bastante. Y ahora no tengo más ganas. ¿Cuál crees que Siñaki la marca aquel legado que va a ser reconocible en un estilo urlesada? Creo que es rara la carrera que yo construí. Yo siempre digo lo mismo. Creo que hice la carrera por el pasillo del costado de los artistas que entran. No por la puerta principal de la que el público ve. Porque como yo siempre fui el autor del intérprete, hay un doble juego que realmente me ha distinguido porque yo he enfatizado mucho en que eso sea así. No para ser distinguido por eso, sino por una necesidad espiritual de poderlo concretar. Yo necesitaba exorcizar los valés que hacía. Es una cosa karmática mía. No puedo no hacer lo que siento. No puedo frenar el impulso que tengo. Entonces, siempre he tratado... Igual he bailado muchas obras de grandes intérpretes. No hay nada más lindo que ponerte en la piel de otro. Y que a otro te dirige y que te puedas relajar. Pero yo tengo el don muy marcado de la coreografía. Es algo que está muy en mí y me gusta. Aparte hago muy feliz a mucha gente. Sobre todo a las bailarinas que bailan conmigo. En La Plata, aquel chico que jugaba en las calles, ¿no? ¿Por qué eligió la danza? Porque no venías de una familia que estaba ligada al mundo del movimiento. Yo empecé escribiendo. ¿Qué sé yo? Prosa, poesía, ensayos. Pero a muy breve tiempo. Y al tiempo empecé a coreografiar. Entonces, si bien siempre la escritura estuvo en mí, es una forma de poder expresarme en el mundo. Mi mejor forma es con el cuerpo. ¿Cómo bailarín o ahora como artista? A mí me fascina crecer espiritualmente. Y me parece que es lo mejor que nos puede tocar como individuos en nuestra vida. Y yo siempre coreografío o trabajo obras que tienen que ver con la existencia humana. Y el desarrollo artístico de una pieza se da la posibilidad de ver el por qué un humano atenta contra otro. ¿Qué es lo que lo motiva a un humano a hacer determinado comportamiento social o personal? Y creo que es la forma mía de explorar el mundo. ¿Por qué el otro llega a hacer lo que hace? ¿Qué es lo que lo motiva? ¿Qué es lo que lo hace diferente de mí? Hablabas de las experiencias, y me parece que algo fuerte tuyo ha sido transmitir tus conocimientos, todo lo que aprendiste en los grandes teatros del mundo. Me parece que es una parte muy fuerte tuya. Y bueno, porque el coreógrafo esculpe, esculpe todo el tiempo el alma ajena. Creo que tampoco es tan ajena, pero la posibilidad que yo tengo de bucear con el otro es a la hora de abordar una obra, es entablar un vínculo, de explicarle cuál es mi visión de esa obra. Después está la interpretación del intérprete, desde ya. Pero tenés que trabajar con el otro, y trabajar es enseñarle. Siempre hay gente más joven, o que está abierta a querer trabajar conmigo. Entonces, es algo que ellos, con los años que la gente se fue dando cuenta, la gente se va... La gente quiere venir a vivir esa experiencia. Porque en definitiva sucede eso. Es experimentar con el otro. Con todos los años al Frente de la Valencia Nacional, y también con tu propia compañía, entraste en contacto con muchos bailarines de distintos puntos del país. ¿Cómo fue esa experiencia? He ido a San Juan, una vez a audicionar, y he hablado con chicos que me he dado cuenta, me han demostrado que, por ejemplo, Buenos Aires es Manhattan para ellos, lo lejos que están. Es un país muy grande la Argentina. Tenés lugares en el interior donde tenés un hermoso teatro, un lindo cuerpo artístico. Tenés lugares donde hay una sociedad de fomento que han construido a nivel privado un teatro enorme o chico. Y tenés lugares donde hoy en día estudian gracias a Internet, porque ni siquiera hay una profesora, no hay una academia, no hay un instituto. Eso es lo que yo trataba de acomodar. Que realmente el interior no esté tan desprotegido, que no se sientan realmente tan huérfanos, tan excluidos, ¿no? De la posibilidad que hoy en día todos deberíamos de tener. ¿Cómo es posible desarrollar a alguien desde la danza? Digo, pensándolo como un desarrollo artístico. ¿Cómo es tratar las experiencias de una persona a través del baile? Creo que el Estado presente es lo único que le da la posibilidad a quien tiene y a quien no tiene recursos, poder estudiar, poder formarse, poder tener un futuro artísticamente hablando. Porque con la crisis económica los empresarios es lo que primero desaparece, el Estado es lo que queda. Y con esos vaivenes socioeconómicos que tenemos en países muy vulnerables, creo que las grandes instituciones son las que permiten que el país siga creciendo culturalmente. ¿Cuál crees que señala que nuestra relación de los argentinos con el cuerpo, digo, con el baile en particular, ¿somos un pueblo que baila? Con la danza clásica, igual que el resto de las sociedades del mundo, lo que nos juega a favor es que nosotros somos latinos. La gente latina tiene un cierto ritmo en el cuerpo y algo bastante orgánico. Eso es muy favorable porque no sos una persona tan descoordinada. Después ese es el diamante en bruto, de bruto, de bruto, más que bruto. En el bazar de las ideas, el cuento de hoy. El animal favorito del señor K. Cuando se le preguntó cuál era el animal que más le gustaba, el señor K. respondió que el elefante y dio las siguientes razones. El elefante reúne la astucia y la fuerza. La suya no es la penosa astucia que basta para eludir una persecución o para obtener comida, sino la astucia que dispone la fuerza para las grandes empresas. Por donde pasa este animal queda una amplia huella. Además, tiene buen carácter, sabe entender una broma. Es un buen amigo, pero también un buen enemigo. Es muy grande y muy pesado y sin embargo es muy rápido. Su trompa lleva a ese cuerpo enorme los alimentos más pequeños, hasta nueces. Sus orejas son adaptables, sólo oye lo que quiere oír. Alcanza también una edad muy avanzada. Es sociable y no sólo con los elefantes. En todas las partes se le ama y se le teme. Una cierta comicidad hace que hasta se le adore. Tiene una piel muy gruesa. Contra ella se quiebra cualquier cuchillo, pero su natural es tierno. Puede ponerse triste, puede ponerse iracundo, le gusta bailar, muere en la espesura, ama a los niños y a otros animalitos pequeños. Es gris y sólo llama la atención por su masa. No es comestible, es buen trabajador, le gusta beber y se pone alegre. Hace algo por el arte, proporciona el marfil. Literatura, música, historia y filosofía en Demos. Silvio Uberman y Diego Uberman presentan El Bazar de las Ideas. De lunes a viernes de 14 a 16 en Demos Radiovisual. Primavera